Después de dar su gran campana con el Gare en la Copa Sudamericana, Kenji Cabrera se ha convertido en el objetivo de varios clubes grandes del continente y su futuro inmediato estaría en el extranjero. No solo Santos de Brasil está tras sus pasos, sino que se le suman otros dos campeones de Libertadores que desean comprar su ficha. Lo quieren tanto como a Claudio Pizarro en Alemania. En el Perú nadie me quiere, nadie, nadie, ni mi vieja profesor. El Peixe quedó impresionado por la calidad mostrada por el extremo de 19 años en los cuartos de final frente a Inter de Porto Alegre y está en condiciones de hacer una oferta irrechazable que supere el millón de dólares. Pese a que la página especializada Transfer Market estima que su valor en el mercado es de apenas 210 mil. En los empates sin goles se lució con habilidad, velocidad y mucho carácter para encarar siempre a los defensores rivales. Ni qué decir del temperamento que tuvo para ejecutar el primer penal en la definición. En Arequipa fue titular y en los 67 minutos que estuvo en el terreno de juego fue el que más problema le generó a los zagueros gauchos. Lo mismo ocurrió cuando ingresó a los 59 en Del Beira Río. Con apenas 19 partidos como profesional tras debutar la pasada temporada, el nacido en Japón ya es la joven promesa peruana más seguida en el continente. Es más pretendido que Alondra García Miró tras terminar con Paolo Guerrero. En Argentina también lo vienen siguiendo. El club que ya levantó el teléfono para preguntar por su situación contractual es Racing, que precisamente lo sufrió y fue eliminado por Melgar en la fase de grupos de la Sudamericana. Aunque Cabrera solo jugó 15 minutos en el cilindro de Avellaneda, logró captar la atención de la academia por sus seis presencias en la competición internacional. Le sacó más el jugo que Magalia Susana Pais. No menos interesante es la propuesta de Colo Colo, otro grande de Sudamérica que está tras sus pasos. Lo puso en su agenda desde que logró hacerse un lugar en el equipo mistiano esta temporada con el que disputó nueve cotejos en la Liga 1. El cacique lo ve tan apetecible como el pisco y el ceviche, por lo que no dudará en arrebatarle al dominó a su gran joya, poniendo tantos dólares sobre la mesa como César Acuña en su campaña presidencial. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que con 19 años Kenji Cabrera ya está listo para dar el gran salto y jugar en una liga importante del continente? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.